Pasamos ahora a la presidenta de la Fundación de Profesionales para el Desarrollo de la República Dominicana, quien afirmó que muchos profesionales están frustrados por la falta de oportunidad para desarrollar sus carreras y mejorar su calidad de vida. Pero María Cicelza también destacó que muchos profesionales solo tienen la mentalidad de ser empleados y no de generar empleo. Una inversión que se haga de un profesional debe tener un retorno. Y en estos momentos nosotros tenemos muchos profesionales frustrados, muchos profesionales frustrados, que salen de las universidades y no tienen un empleo, no tienen la seguridad de qué van a vivir. Estas declaraciones fueron ofrecidas a propósito de celebrar el 25 aniversario de la Fundación de Profesionales para el Desarrollo de la República Dominicana, para lo que anunciaron la realización de diversas actividades.